como el de Gustavo Pimentel. Fue en ese año cuando comenzaron a escucharse en la radio a grupos como Los Locos del Ritmo, Los Rebeldes del Rock y Los Black Chits. Fue en ese año cuando comenzaron a escucharse en la radio todo el mundo a bailar de retromusicales para gozar y continúa después de este breve corte. Radio Peca. Radio Peca. Radio Peca. Álvaro le dicen con mucha razón. Eso. Despertando en esta fresca mañana amigos, estamos aquí en Radiotequis y bueno ya estamos aquí tempranito en la Plaza del Pedregal. Si nos quieren venir a ver y saludar, estamos aquí con mucho gusto trabajando este dominguito fresco, lluvioso, está el chipichipi, como dicen allá mis amigos de Jalapa. Está esto muy acogedor, así que disfruten esta última parte del rock de los sesentas en México. Así que mi nombre es Enocuitalu Aguirre y estamos aquí en el despertar de los recuerdos. Y vamos a hacer la última parte, aunque muchos amigos me siguen pidiendo más, más de lo mismo. Pero no, 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 la verdad es que pues bueno, todo tiene un ciclo y este rock de los sesenta estuvo muy padre porque estuvimos hablando todo acerca del rock and roll y a mí la verdad me fascina, me gusta mucho esa época del rock, sobre todo de los años sesenta. De los años setenta a los ochenta fue otro tipo de rock, en el cual también algún día vamos a hacer, yo creo muy pronto, vamos a hacer algo de los setentas, ¿qué les parece? Así que bueno, pues vamos a darle el día de hoy. Y hoy tenemos tres grupos muy buenos, ya los últimos restantes de toda esta serie de grupos que estuvieron en ese tipo en los años sesenta. Así que primeramente voy a pasar los Apsom, es un buen grupo que también estuvo en esa época y yo creo que por ahí mi hermano, mi hermano Levi y mi hermano El Negro, seguro se acuerdan de este grupo mexicano, lógicamente, rock and rollero, un grupo originario, ¿de dónde creen? De Aguaprieta Sonora, sí señor. Y ellos estuvieron precisamente en la década de los mil novecientos sesenta, de los años sesenta, y el nombre de la agrupación se desprende, ¿de dónde creen? Por eso se llama Apsom, de Aguaprieta Sonora. Qué bueno, ¿no? Qué bien original, me encanta el nombre porque son ellos originarios de ahí y por eso le pusieron el nombre de los Apsom, Aguaprieta Sonora, que es donde ellos son originarios. Y encabezaron, lógicamente, este gran fenómeno del rock and roll en México y ellos se denominaban la invasión norteña, la invasión norteña, ya que pues muchos que iban casi eran del norte, habíamos dicho, de los grupos que fueron de Tijuana, de Ensenada, pues ellos también por parte de Sonora hacen esa invasión norteña. La presencia de este grupo en el medio artístico vino a alterar un poquito los gustos musicales de la juventud de aquel tiempo. Paulatinamente fueron poco a poco alejándose de ese movimiento musical que había del rock and roll original para incursionar un nuevo ritmo. Y van a ver por qué, ¿se acuerdan? Fue un café, ándele, esa está bien buena, ¿verdad? Bueno, pues esa rola la hicieron ellos y al lado de esa ola inglesa que ellos tenían, los Apsom, fueron quizás uno de los principales elementos decisivos para que el movimiento musical mexicano adquiriera pues otros matices. Así que vamos a escuchar este grupo y vamos a estar viendo acerca de la historia de ellos en el cual está muy padre. Y les tengo precisamente esa rola que a todo mundo le gustó y que a mí, por ahí a mí en particular me gusta y también creo que a mi compadrito Jorge Zamudio le encanta. Fue un café y esa rola está muy bonita porque pues es un encuentro que estuvo por ahí y que fue muy triste el desenlace. También está la otra rola de hoy en ocho y la tercera rola que les voy a pasar se llama El Cartero. Así que vamos a estar escuchando los Apsom en esta primera parte de esta última etapa del rock de los sesenta. Y también le tengo otro grupo como les había prometido la semana pasada acerca de los Chaki con ese tremendo vocalista Benny Barra que fue un ídolo en ese tiempo. Feo el cuate, ¿verdad? Feo, 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 pero bien que se amarró a Julissa, ¿no? Julissa en aquel tiempo, no hombre, era toda una belleza y artista y actriz y bueno, pues que se la amarre el Enrique de Rica. Yo estoy con Enrique Guzmán, no con este tremendo Benny Barra. Y bueno, así que vamos a tener esos dos grupos y ¿qué creen? Voy a sacarle un poquito de ese círculo del rock and roll porque también fue de los años sesenta y déjame decir que a pesar de que era un grupo tropicalero incursionó en el tipo de rock and roll ¿Quién creen que de quién cree que estoy hablando? Exacto, de Mickey Laure Mickey Laure en ese tiempo, en los años sesenta muy tradicional como tipo de tropical pero le hacía un poquito ahí al rock and roll tropicaleño vamos a llamarle así, rock tropicaleño entonces ese va a ser nuestra última presentación con ese gran grupo de Mickey Laure y sus hermanos y él le llamaba Mickey Laure y los cometas pero en realidad eran dos, dos creo, dos o tres hermanos que integraron ese grupo así que, amigos, estamos aquí en El Despertar de los Recuerdos cuando yo recuerdo que una vez la abandoné yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Oh, yo no sé qué voy a hacer su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café cuando yo recuerdo que una vez me engañó el dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café cuando yo recuerdo Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café Y no quise escuchar Fue en un café De hoy en ocho vida mía Entre tus brazos estaré De hoy en ocho vida mía Con besos yo te cubriré Esta corta y triste ausencia Por fin me hizo descubrir Que necesito tu presencia Que ya no puedo estar sin ti Vivo solo No sé qué hacer Que eres mi reina y mi tesoro Que un día sin ti se me hace un mes De hoy en ocho vida mía Entre tus brazos estaré De hoy en ocho vida mía Con besos yo te cubriré Vivo solo No sé qué hacer Que eres mi reina y mi tesoro Que un día sin ti se me hace un mes Que eres mi reina y mi tesoro Porque no sé yo te quemen Todas esas noches Esa carta que me era feliz Ahí en el micrón está mi corazón Porque llegó el cartero Ya no podía faltar Tenerme que esperar Que se fue alquiler junto a mí Hoy que escribes en tu carta Que junto a ti me vaya No quiero quedarme aquí Ahora sí podré vivir Pensando siempre que te tengo aquí Porque llegó el cartero Ahí en el micrón está mi corazón Porque llegó el cartero El cartero El cartero El cartero El cartero El cantero, el cantero, el cantero, el cantero. Ah, el cantero. Ah, el cantero. No pienso quedarme aquí, por así podré vivir, pensando siempre que te tengo aquí, porque llego el cantero. Sí, el cantero, el cantero. Yeah, 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 yeah. El cantero, el cantero, el cantero, el cantero, el cantero. Radio Texas. Háganse a un lado, háganse a un lado. Una chamaca a la que yo he conocido. Me tiene loco ya, yeah. Tienen mil novios, pero estoy decidido. La voy a conquistar. Oh, lola, lola, lola. Oh, lola, lola, lola. Yo te quiero, pero sola. No quiero a nadie más. Háganse a un lado. Háganse a un lado. Yeah. Corre que yo le dé a magia, por una eternidad. No cambiaré mi decisión. Háganse a un lado que ahí les voy. Ya no le inviten, ni la vean, ni la sigan. Pues yo le voy a invitar. Dejen de hablarle porque no se imaginan. De lo que estoy capaz. Háganse a un lado, caballeros. Los voy a molestar, yeah. Atrasito de la raya, que voy a trabajar. Háganse a un lado. Háganse a un lado. Háganse a un lado. Que voy a trabajar. Es que yo le dé a magia, por una eternidad. Yo cambiaré mi decisión. Háganse a un lado. Háganse a un lado que ahí les voy. Háganse a un lado, caballeros. Los voy a molestar, yeah. Atrasito de la raya, que voy a trabajar. Oh, lola, lola, lola. Oh, lola, lola, lola. Yo te quiero, quiero sola. No quiero a nadie más. Háganse a un lado. Háganse a un lado. Que corre que yo le dé a magia, yeah. Por una eternidad. Yo cambiaré mi decisión. Háganse a un lado. Háganse a un lado. Que ahí les voy. Háganse a un lado. Háganse a un lado. Háganse a un lado. Los voy a molestar, yeah. Atrasito de la raya, que voy a trabajar. Oh, lola, lola, lola. Oh, lola, lola, la. Y yo te quiero, pero sola. No quiero a nadie más. Háganse a un lado. Háganse a un lado. Háganse a un lado. En el mundo regresamos. Con lo mejor del despertar de los recuerdos. Radiotequis. Continuamos. En el despertar de los recuerdos. Música agradable para sus oídos. Radiotequis. Fíjense que el retro musical de hoy inicia en 1955 El año en el que Bill Halley y sus cometas Estaron en Estados Unidos En mayo de aquel 1959 Se exhibió en la ciudad de México Melodía siniestra con Elvis Presley Un malentendido entre la policía y los jóvenes espectadores Terminó violentamente Y la sala de cine fue casi destrozada Lo que trajo como consecuencia Que durante varios años Estuviera detada la proyección de películas Del rey del rock Una vez que el rock and roll se afianzó en México Los jóvenes fueron gestando sus maneras de expresión Y aunque todavía condescendían Ante los convencionalismos sociales Ya que los grupos pioneros vestían de saco Camisa y corbata El ánimo de ser tomados en cuenta Los llevó a conformar una generación Que participó en una de las transformaciones Musicales y culturales Más radicales del milenio Para 1960 En México apenas entraba El rock and roll y toda su moda Pero allí en Estados Unidos Chauvin Shaker Jane ponía una nueva moda euforia Al conquistar el primer lugar del hit pared Con el twist Una nueva locura bailable Que de inmediato causó impacto En la juventud de todo el mundo En México aparecieron los rebeldes El rock Impulsando con su yebra venenosa La era del rock and roll Interpretado por supuesto por jóvenes Los team tops se dan a conocer Con el rock de la cárcel Y es el primer grupo en internacionalizarse Con mucho éxito en países como España, Argentina, Colombia y Venezuela Por su parte los Crazy Boys presentan su tema Leroy Indiscutiblemente fue una época productiva Llena de rostros jóvenes que le dieron Una nueva fisonomía a la música mexicana Como lo fue el señor Alberto Vasquez Bueno pues el recuerdo más padre desde entonces La época La transición El momento en que sale alguien Que te gusta lo que está haciendo Y que es rarísimo para ti Con tu vida lo has oído Y que te encante Que lo identificas como tuyo Igual que en un tiempo todos los demás El rock y eso No le iba a gustar a mi papá ni a mi mamá Me gustaba nada más a mí Porque yo lo iba a ver Dicen ahí, quita eso Que les molestaba Hasta que después van agarrando la onda También los adultos Pero ahí empieza todo No empezamos nosotros en México En México empezamos Enrique Bueno César También Manolo Muñoz Este Bueno todos Empezamos el mismo movimiento Que empezó en todo el mundo O sea que Que fue una cosa muy bonita Es un recuerdo muy padre Bueno y realmente Estuvimos mucho tiempo juntos Porque dejamos en la caravana de Vallejo Desde Mexicali hasta Guadalajara Imagínate de ahí juntos Trabajó que de repente nos odiábamos todos ¿Quiénes iban? Enrique César No César Enrique Manolo Angélica Juliza Los que se llaman los Yorsis Y dos Tres De sus buenos rancheros Mirante Miguel Aceres Los que eran las estrellas Una variedad Los cinco juntos Radio Radio Bien amigos Bien amigos pues ya estamos aquí otra vez Y ya nos trajeron el cafecito Así que pues mi amiga Mireia Muchas gracias Delicioso café aquí Cuando vengan a la plaza del Pedregal Recuerden de ir a la Charamusca La verdad que está exquisito Fíjense que el capuchino Está muy sabroso Y mejor que en cualquier lado No es por nada Pero la verdad que está muy bien Muy bien Ahí en la Charamusca del Pedregal Y bien atendido por nuestra amiga Mireia En el cual le mando un cariñoso saludo Así que muchas gracias por el cafecito Y este Y al rato nos echamos un pancito ¿Verdad? Para que disfrutemos Así que estamos aquí amigos Con esto de ya la última parte De precisamente del rock and roll Y estamos con el grupo Los Apsons ¿Sí? Los Apsons Que decíamos que este grupo También estuvo en los años 60 Es un grupo del norte de México Javier Hernández fue reemplazo Del requinteo alias de Javi Considerando el mejor grupo de rock De los 60 Su estilo se deriva de los elementos Que retoman del rock Sobre todo de los Estados Unidos Y también de la música norteña Realizan con éxito varios covers Destacando la originalidad de sus letras Su primer LP Llegaron los Apsons Así se llama Llegaron los Apsons Pasó prácticamente inadvertido Sin embargo con el segundo LP Bailando y cantando Con los Apsons Lograron ya un éxito En 1963 Con canciones como Popeye ¿Se acuerdan? Era Popeye No, esa Anoche me enamoré También muy buena El cartero que acabamos de ir Señor Apache Sueña Dulce Nena Muy bonita Esa me encanta Se colocaron rápidamente En los primeros sitios De popularidad Y el año siguiente Se consolidaron Como el mejor grupo Sobresaliendo con canciones Como Atrás de la Raya Barba Azul Aleluya Y otras Así que amigos Muy buen grupo Este de los Apsons Créanme que La verdad a mi me encanta Me gusta mucho Y bueno pues vamos a hablar Que ellos estuvieron grabando En los discos Pirles ¿Se acuerdan? Ya muy lejos ¿No? Como el de Orfión También grabaron En discos Orfión Entonces primero en los Pirles Y luego en discos Orfión Así que pues Vamos a escuchar Más acerca de este grupo Les voy a poner esta De Fuiste Acapulco Satisfacción En español Que es la de los Rolling Stone Suena Dulce Nena Y también esta Que me encanta Susi Q Así que vamos a escuchar A los Apsons Que están aquí En Radiotequis Y bueno Fresquecita la mañana Ahora si no veo Ni un globo por ahí Que se levantan Está quieto el clima Digo No hay viento Entonces No sé si más al ratito Salgan los globeros Que por aquí En la Plaza del Pedregal Se ven Y se ven fabuloso Así que amigos Estamos aquí En Radiotequis Y sigamos con más Del rock de los sesentas Suiste Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste Hoy me siento triste A ver que me trajiste Fuiste Acapulco y no me dijiste Hoy me siento triste A ver que me trajiste Pues nada Pues nada Que te iba a traer Si ni me acordaba ya De tu querer Pues nada Pues nada Que te iba a traer Si ni me acordaba ya Que te iba a traer Que te iba a traer Que te iba a traer Que me acordaba ya Que te iba a traer Fuiste Acapulco y no me avisaste Fuiste Acapulco y no me avisaste No me siento a gusto Con quien te paseaste Con nadie Con nadie Si es tuyo mi amor Fueron mis amigos La luna y el sol Con nadie Con nadie Si es tuyo mi amor Fueron mis amigos La luna y el sol Yepa Chepa Feliz en la playa Alegre te paseaste Y después de todo Dicen que lloraste Feliz en la playa Alegre te paseaste Y después de todo Dicen que lloraste Tal vez te acordaste De este corazón Que dejaste triste Sin decirle adiós Tal vez te acordaste De este corazón Que dejaste triste Sin decirle adiós Radio TX No soy nada Sin tus besos No soy nada Sin tus besos Fue sin ti Fue sin ti Fue sin ti Fue sin ti No soy nada No soy nada No soy nada No soy nada Dame amor Sin condición Dame un poco De satisfacción Pues nada Yo soy sin ti Y no soy nada Dime que es mentira Tu partida Y que me quieres Todavía No soy nada 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 Sin tus besos No soy nada Sin tus besos Fue sin ti 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 No soy nada No soy nada No soy nada Yo no sé por qué razón No me da satisfacción Porque te quieres ir Dime que te ofendí O cual fue mi error En fin, dime que pasó No soy nada No soy nada No soy nada Si tú quieres Radio TX Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, sueña, me amé Yo quiero que en el mes de tus besos Para soñar Para soñar Para soñar Que nunca, nunca Te dejarás No quiero despertar del sueño Si no estás tú Ven, nena Y dime que tú quieres Que yo teñe junto a ti Sueña, dulce nena 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 Sueña, sueña, mi amé Yo quiero que en el mes de tus besos Para soñar Para soñar Para soñar Que no te gusta Te dejarás Sueña, nena No quiero despertar del sueño Sueña, dulce nena 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 Sueña, sueña, mi amé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se debe pasar con ese caminar No se debe cantar, no se debe reír mi sustitución ¡Suscríbete al canal! Dime qué puedo hacer para poderte ver Para que pueda ver que ya no estás tan triste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos en el despertar de los recuerdos Música agradable para sus oídos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente, maravillosa Yo nunca imaginé que 150.000, 200.000 gente se portaran tan bien dentro de un marco rocanrolero, roquero Aparte de ser un fenómeno social muy importante, él fue un fenómeno de paz No había un parámetro de disciplina, no había un parámetro de disciplina o de formalidades de nada de eso, era una entrega mutua Una mezcla de climas morales, de clases sociales Y la desesperación, también como músico de querer darte, me daban ganas de aventarme de ir al escenario con la banda Sí, bueno, pues ahí fue lo que marcó el final de los 60 Cuando fue lo del rock de abándaro, en el cual pues muchos estuvieron, dicen que muy bien, muy bien Yo tuve algunos amigos que fueron, en esa época yo estaba terminando mi bachillerato Y bueno, pues nosotros queríamos ir, pero la verdad que en aquel tiempo los papás no nos dejaban Y el irse, pues era una aventura, era una aventura, muchos disfrutaron esa aventura Dicen que estuvo muy bien, que como ese festival no ha habido otro Y bueno, la verdad es que en ese tiempo, lógicamente que estaba en su apogeo lo que era el rock and roll Y ahí termina el rock de los 60 precisamente con lo de abándaro, en 1970 Y creo que fue muy bonito esa época Y creo que la época del rock and roll de los 60 fue muy bien vista Un poquito de mezcla, digo yo, del rock con el twist, con el agobó Con esas baladas, sobre todo del rock mexicano, unas baladas muy bonitas Y algunas rolas de Estados Unidos que lo hicimos como muy propias al estilo mexicano Ya vieron el estilo de Suzy Q con los Apsom La verdad que cuando lo estaba escuchando me daba risa porque fue muy diferente al Suzy Q que nosotros escuchamos De rock and roll Así que pues muy bien por los Apsom Y vamos a hablar más acerca de esta historia de este grupo En 1964 Leopoldo Sánchez, la Bastilla que le decían Polo Abandona el grupo Junto con Adrián Arturo que le decían el muerto Para probar suerte en otros andares Triunfando en 1968 Con su gran hit, El Último Beso Polo murió poco tiempo después Y a partir de 1965 y hasta 1970 Los Apsom se dedicaron a viajar por toda la República Mexicana Con la famosa caravana Corona, ¿se acuerdan? Dirigida por don Guillermo Vallejo Que también le llamaban la caravana Vallejo Pero realmente lo auspiciaba todos los gastos por parte de la Corona En esa etapa lograron nuevos éxitos radiofónicos Como cuando era un jovencito Por eso estamos como estamos Satisfacción que ya la pusimos No hay amor, Fuiste Sacapú, ya también la pusimos Y su gran clásico en 1966 y 67 Que creo que esa es con la que más se dieron a conocer Que fue en un café Fue en un café donde yo me enamoré Y está muy buena esa rola La pusimos al principio Y yo creo que fue la rola que más destacó a este grupo de los Apsom Así que amigos, pues vamos a escuchar Más acerca de la música de este grupo Los Apsom Y tenemos otras cuatro Que se llama Barba Azul Cuando apenas era un jovencito No hay amor Y Señor Apache Así que estamos aquí en Radiotequis Disfrutando muy buena música De los años 60 Aquí en el despertar de los recuerdos Corren rumores Que soy un barba azul Y esos rumores Los empezaste tú Estás picada y eso es Pues nunca en ti yo me fijé Anseabas mi querer Y pa' decir perdón Y te fumé Corren rumores Que soy un barba azul Y esos rumores Que son pesados de tú Tú me querías perjudicar Y me has hecho publicidad Las gracias Las gracias te las doy Tengo chamacas Ahora de a montón Corren rumores Que soy un barba azul Y esos rumores Los empezaste tú Pero no tienen sus rumores Y esos rumores Pues nunca en ti yo me fijé Anseabas mi querer Y para decir perdón ni te fume Corren rumores Que soy un barba azul Y esos rumores Cuando empezaste tú Barba azul Barba azul Barba azul El barba azul Barba azul Barba azul Barba azul El barba azul Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Si un amor Tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Mira hijito Un amor Quinta Busca amor Nada más de amor Música 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 Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Música 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 Yotequís. No me pegué usted, no señora Pache, pues me va a doler. Yo no quería venir, sabía que me iban a fundir, pero me dijo mi mamá, ya, ándale hijito, vete a luchar. No señora Pache, no se estés tan cruel. Ey, ¿no cerró la palabra india para decir amigo? Sí, chimozabi, eso es, chimozabi, óiganme, yo chimozabi. No, esa no es, señora Pache, ¿qué le parece si nos vemos mejor la próxima semana? Ey, Pancho, agáchate. Pobre tipo, eso le pasa por cabezón, tan bonito copete. Todos en la lucha demostraban una gran fiebreza y un cantabalón. Todos menos uno que con voz tembrosa no dejaba de decir. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? No, señora Pache, no vine a pelear. Oiga, señora Pache, vamos a pactar. Si usted quiere, me puedo ir, pues tengo una cita a las seis. Si no me gustaría llegar, ni muerto ni rapado, ¿cómo usted me va a dejar? No, señora Pache, no se estés tan cruel. Oiga, amigo, si no me deje en paz, yo soy muy bueno para matar indios salvajes. Qué mal chiste, ¿verdad? Adiós, nos vemos, padre. Ay, yo entregué los tenis. Qué padre, muero. Con lo mejor del despertarte los recuerdos. Radiotec X. Continuamos en el despertar de los recuerdos. Música agradable para sus oídos. Radiotec X. Estábamos en la terraza casino y oí en el radio que había mucha gente y que todos estaban esperando que yo fuera. De hecho, Armando Molina me llamó en el festival El Gran Ausente. Música. Música. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno amigos, por aquí me preguntan que si todavía está el Festival Literario, sí, hoy es el último día, empezó el viernes y hoy 18 de octubre sería el último día. Yo se los recomiendo que vayan, hoy domingo nos pasa aquí el señor Armando Zamora, de cual le mando un cariñoso saludo. Y contra viento y marea este Armando, de veras, cómo impulsa la cultura, sobre todo aquí en nuestro querido Tequisquiapa. Y hoy precisamente cierra, hoy domingo, hoy va a tener a las 10 de la mañana la lectura pública Gallo de Oro. A las 11 va a tener un collage de show musical. A las 12 tiene un tercer encuentro de escritores en Tequis. A las 11 de la tarde tiene a Javier Delgado Jaralillo, el cajón editado en Tequisquiapa. Y a las 2 de la tarde tiene un evento musical que se llama Maldek. Y a las 3 de la tarde, Paseo por el Jardín del Arte. A las 5 de la tarde, Un Jazz. Y a las 18 horas, Marcial Fernández, que va a presentar un libro que se llama Un Colibrí es un corazón de un dios que levita. Es de la editorial Ficticia. Y a las 7, Reconocimiento a Emiliano Sánchez, Premio Nacional de Protección al Medio Ambiente, Dalía Excelsa, de Horticultores Ornamentales AC, de la Universidad Autónoma de Chapinco. A las 7 y media tiene a esta gran escritoria Lilia Reyes Espíndola, en Despierta tu Conciencia, de Editorial Planeta. Y a las 8 horas, pues ya hace la clausura un evento musical que son los Arrabaleros del Son. Así que hoy, domingo, no se lo pierdan, este gran festival literario que organiza nuestro querido Armando Zamora. Así que su, ahora sí que su lema es, vive el libro, el libro vive. Así que muy buena sus festivales, todos los que ha hecho. El año pasado no le dieron apoyo, estuvimos por ahí, este, con él, y como no tuve el apoyo, él lo hizo en su librería. Ahí en su librería, que está en el centro, atrás, atrásito de la parroquia, amigos, por si quieren ir a comprar un bolido. Y bueno, tenemos más cosas aquí en Tequisquiapa. También tenemos por ahí, no sé cómo llamarle, un reality show o algo así, que es el espantapájaros. Es algo así como de terror, que lo van a hacer ahí unos maizales con espantapájaros. Y la idea es que es un laberinto donde tú tienes que salir de ese laberinto que está hecho por puros maíces, o sea, por puros maizales que están ahí. Y la idea es que tú salgas, pero en lo que tú sales, pues hay unos espantapájaros, ahora sí que horrorosos. Y por ahí van a estar dando mis compañeros, a partir del lunes 19 de octubre, van a estar regalando 20 pases dobles para que ustedes vayan a ver este show. Así que muy bien, ahí nuestra querida Ari, que está promoviendo acerca de este reality show, que va a ser aquí en Tequisquiapa. Y bueno, también no se pierdan aquí en, pero este va a ser en Querétaro, en Plaza Fundadores, el 13, 14 y 15 de noviembre va a ser la Trova Fest. Está muy bien, va a estar Luis Eduardo Aute, Francisco Céspede, Alejandro Filio, imagínense Raúl Hernelas, Pedro Guerra, en fin, varios, varios que les gusta la Trova. Y va a estar muy bueno en la Plaza Fundadores. La entrada es completamente gratuita, va a ser el 13, 14 y 15 de noviembre. Así que por ahí, a los amigos, sobre todo que nos mandan mensajes, que qué va a haber aquí en Tequis, pues va a haber muchas actividades. Y pues yo les garantizo que si ustedes vienen a Tequisquiapa, a nuestro pueblito mágico, se van a divertir. Así que amigos, pues seguimos con, ya con lo último de los Apsom. ¿Qué les parece si ya ponemos los últimos tres de los Apsom? Bueno, anoche me enamoré, Popeye, por eso estamos como estamos, y terminamos para entrar con los Yaquis. Así que con esto ya casi terminamos, o más bien vamos a terminar el Rock de los 60, esta última parte, en el cual les agradezco a todos los amigos que por ahí nos hayan mandado sus felicitaciones, que estuvo muy bien, y por eso ampliamos, ampliamos, porque había mucho material, me di a la tarea de hacer investigaciones, sobre todo del Rock de los 60. Aunque su servidor, pues vivió una parte de ella, sobre todo en su niñez y adolescencia, mis hermanos, como les había comentado, uno del cual ya falleció, mi hermano Levi Pitalúa, que Dios lo tenga en su memoria, fue un gran rocanrolero, así como mi hermano Alegrito, que vive allá en Tapachula, Chiapas, el profesor Albino Pitalúa, en el cual le mando un cariñoso saludo, hasta allá, hasta Tapachula, que fue un gran rocanrolero. Así que amigos, estamos aquí en el despertar de los recuerdos, y nos vamos con estas tres de los Apsom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amoré, al saber, lo mágico que es el amor. Amoré, al saber, lo mágico que es el amor. Oh, qué sensación, sentí cerca de ti al besar. Yo tus labios, mi corazón latió. Leí que no eras real, pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad. Radio TX Es el tipo más fortachón Este sí parece ciclón Miren cómo quiere pelear Nadie se le quiere acercar Es preferible no provocar al viejo lobo de mar Te engaña, no te matas Si no me provocan no les voy a pegar Lleno Pompeye Fíjense en los rasos que trae Allá Pompeye Lleno Pompeye Miren qué quijada le cae Ajá, ajá Pompeye Pompeye Tiene más ponchado que un león Pues sus espinacas comió Es preferible no provocar al viejo lobo de mar Vengan ya, no te matas Si no me provocan no les voy a pegar Se va a poter Por fin nos dejará respirar Ah, ah, ah Pompeye Se va a poter Déjense de tanto temblar Ah, ah, ah Pompeye Todo el susto ya termina Porque el peligro pasó Es preferible no provocar al viejo lobo de mar Venga ya, no te matas Si no me provocan no les voy a pegar Se va a poter Es el tipo más portachón Ah, ah, ah Se va a poter Se va a poter Este sí parece ciclón Ah, ya Se va a poter Se va a poter Me parece que en el mundo Ya las cosas no andan bien Pues parece que a la gente Se les fue el sexo a los pies Está ciega la justicia Esto tú lo puedes ver En la última reciega Sale condenado un juez Por eso estamos como estamos Por eso nunca progresamos Si tal parece que gozamos Si tal parece que gozamos Con ver las cosas al revés Por eso estamos como estamos Por eso nunca progresamos Por tanto genio y tanto sabio Que juegan yo-yo en el café Sus parientes afligidos Que uno que los den y cuelga Cuando torpen y ven a gritos No hay ninguno están en cuelga Ayer yo busqué un gendarme Me robaron a mi guía Y él me contestó a mi beso Y a usted la policía Por eso estamos como estamos Por eso nunca progresamos Si tal parece que gozamos Comer las cosas al revés Por eso estamos como estamos Por eso nunca progresamos Por tanto genio y tanto sabio Que juegan yo-yo en el café Esas figuras extrañas De asistados pantalones No son chicas, son las mañas De los nuevos rebeldones Ayer pregunté a un niñito Que deseaba ser de grande Y me contestó que evito A tus hermanas ligarme Por eso estamos como estamos Por eso nunca progresamos Y tal parece que gozamos Y tal parece que gozamos Comer las cosas al revés Por eso estamos como estamos Por eso nunca progresamos Por eso estamos como estamos Y todo se dejó los pies Con lo mejor Despertar de los recuerdos Radiotex Continuamos En el despertar de los recuerdos Música agradable para sus oídos Radiotex Todo el mundo empezó A regalar lo que llevaba Pues que sus cubitas Y que lo que traía De sus botellitas de agua Y el toquecito y todo Entonces era una convivencia Era una gran fiesta De todos ayudándose con todos Hasta que bueno De repente pasó lo de la encuerada Que fue también una cosa Muy espectacular Porque imagínate en ese entonces Bueno Pues tú estás ahí Y nunca te imaginas Que una chava joven De repente se sube Y es tan eufórica Y me acuerdo que bueno Que todo el mundo Ya se estaba encuerando ahí Quitándose la ropa Y todo el mundo le empujaba Sí, quítate, quítate, quítate Tenemos el poder ¡Vamos! Tenemos el poder Tenemos el poder Tenemos el poder ¡Vamos! Tenemos el poder Tenemos el poder Tenemos el poder ¡Ajúdenos! Tenemos el poder Tenemos el poder Tenemos el poder En una sección De la canción Que está en inglés Y se nos ocurrió un día Cantar Tenemos el poder Y se convirtió en un coro Y desde ahí en adelante Todos los eventos Todos los conciertos Que dábamos Era cantar eso Y cantarlo en español Cuando pasó Es una banda Pues fue La parte más emotiva De que yo haya vivido En la vida ahí Y después El lenguaje más fuerte Fue el de Recordar a la mamá Y decir Que no cante Que ya sabes Estaba en mi limusina Muy feliz Esperando entrar Y nomás oí Lo que dijo Este cuate Y clic Se fue El radio Y se fue El rock and roll Para siempre Del radio Ahí se acabó O sea Seguimos Vendiendo discos Este Nos quitaron De la radio No nada más A nosotros A todos Radio Tecnos Yo sé muy bien Que esa chamaca Es un peligro mortal Que hay problemas Bueno pues aquí Chateando con los amigos Como siempre Que me Que me hacen aquí Reír De Pues de todas las travesías Que teníamos En ese tiempo Y Ah miren Mando un saludito Aquí a mi amigo A mi amigo Tom Este Por ahí nos está Escuchando Desde Sonora Y este Es un gran amigo De infancia Y que también Vivimos esa época Déjenme decirles Que mi amigo Tom Este Lo conocí Ahí en mi niñez Y mi adolescencia En Guadalajara Jalisco Así que un saludito Amigo Él es doctor Doctor de Ay En que especialidad Bueno luego me dices Amigo Pero nos conocemos De hace muchísimos años Imagínense Nada más Y fue una fortuna Con eso del Face En el cual Contactamos Y estábamos Recordando viejos tiempos Así que Saludito hasta allá Hasta Sonora No me acuerdo Donde están En En que parte de Sonora Me dijo Ay 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 En Guaybas No Bueno Por ahí cerca Por ahí cerca Está mi amigo Tom En el cual le mando Un cariñoso saludo Y quedaste de venir Otón Así que Por aquí te estaré esperando Dijiste que en octubre Venías por acá A A Tequisquiapan Así que por acá Te esperamos Amigo Y bueno amigos Pues estamos viendo Estamos viendo Y vamos a entrar A esta otra parte Del rock and roll Con este gran grupo De los yaquis Se acuerdan de los yaquis Los yaquis Lo que más recuerdo De los yaquis Bueno pues es lógicamente A Benny Barra Decir hablar de los yaquis Hablar de De Benny Barra Pero no No nada más eso Sino que Ellos Venían de Reynosa De Reynosa Como que todos los grupos Casi venían del norte Y Y de Reynosa Y del DF Lógicamente De Reynosa Llegaron los yaquis Quienes causaron furor Cuando Debutaron en el Programa De Operación Jaja Se acuerdan Con el Loco Valdés El vocalista De este grupo Lógicamente Benito Paul Y Barra Así se llama Apogado como Benny Fue el primer Artista En dejarse crecer La melena Ya como Era el tiempo Más o menos Cerca de los Setenta Pues Empezó a dejarse La melena Como el grupo De los Inglés De los Beatles Y logré Logró coleccionar Miles de admiradores En un tiempo Muy corto Yo era fan Inclusive de los yaquis Me encantaba mucho Tuvieron muchos éxitos Como se acuerdan De Please Please Donde Benny Hacía una verdadera Creación Y hasta la fecha Los yaquis Aún habiendo tenido Muchos triunfos No han superado Lo alcanzado Por Por ese tema Que se llamó Please Please Que es la pieza Que más le solicitan En todas sus presentaciones Y bueno Al hablar de este grupo Nos hemos adelantado Un poco Pues queda Hablar todavía De Yenka Que es otro Que marcó un periodo De un Muy brillante En esa época Y Y marcó el nacimiento De muchos ídolos Así como La conservación De De otros El grupo El grupo De los Yenka Que También por ahí Un día Tenemos que hablar De ellos Vamos a Hablar De En otro tiempo También de los Cherk Que es otro grupo De rock and roll Que más o menos Salió en el tiempo De los yaquis Pero los yaquis Pues eran los favoritos Sobre todo De ahí De Tamaulipas Y se formaron Con dos integrantes Del grupo De Los Ángeles Azules De Matamoros Tamaulipas Que es José Luis Gascon Que tocaba El requinto Y su hermano Manuel Que tocaba El bajo Se unieron Con Benny Barra Y Y el hermano De Barry Barra Era Miguel Ángel Que era el vocalista También Y baterista También a la vez Y entonces Completaron el grupo También con este Otro muchacho Alfonso Asencio Que estaba en la guitarra Y entonces Así ya hicieron Este grupo Que Estuvieron A mediados De los 60 Y en ese periodo Predonaba Pues ya El agogó En grupos Como los que presentamos Los Belmons Los Hitters Los Rocking Davils Y entonces Los yaquis Con un sonido Completamente diferente Un poquito Más agresivo Más rocanrolero Entonces hicieron Pues escenas musicales Con gran éxito Entonces Vamos a escuchar Amigos Aquí en Radiotequis Algo de los yaquis Que les parece Ustedes se han de acordar Diablos con vestido azul La plaga La gloria eres tú La gloria eres tú Era así Una balada ¿No? Bueno Pues ellos lo hicieron Shake Lucila Y vamos a escuchar También Mundo Lupil Así que amigos Estamos aquí En el despertar De los recuerdos En Radiotequis Nos vamos a estar contentos Con nosotros Con nosotros Con ustedes Y que les guste Estarán la batería Miguel Ángel En la guitarra En la guitarra De acompañamiento Alfonso En el riquito José Luis Que la pasen bien Y Carro con vestido Diablo con vestido Diablo con vestido Azul Diablo con vestido Con vestido Diablo con vestido Azul Diablo con vestido Al viene la plaga productive Y ja Mundo Lupil Nos vemos ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Alma mía La gloria es Shake 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 Es un cuate singular Que a las chicas locas trae Por su modo de bailar Nadie le puede ganar Tiene un ritmo a todo dar Le dice Shake Shake El jefe en el café Y es por su ritmo el Shake Cuando lo ven venir La raza grita loca que les baile Shake Shake Tus manos al frente van Para el shake poder bailar Y si tú lo haces bien Con el shake te irás Como nunca bailarás Con el shake 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 Elojado mío Vendeme aquí Pongalo mío Vendeme aquí Pongalo mío Cuando mal me porto me amenaza mi mamá Con llamar a Bungalow que me venga a asustar Punte a mi bandilla para Bungalow echar ¡Este ya de aquí! ¡Ey Bungalow Mil! ¡Este ya de aquí! ¡Este ya de aquí! ¡Este ya de aquí! ¡Este ya de aquí! Dios nos bendiga el día En que nos conocimos La gloria de Él es mi adoración Nuestro cariño es bello Como tus lindos ojos Me perteneces Me perteneces Con lo mejor Con lo mejor del despertar de los recuerdos Radio TX Continuamos En el despertar de los recuerdos Música agradable para sus oídos Radio TX Gracias por ver el video Después de Abandaro pues ya fue muy difícil porque los periódicos satanizaron demasiado al evento y el amarillismo de plano triunfó, ¿verdad? Convenció a la gente de que había sido un festival de mucha droga, de mucho sexo, de demasiado libertinaje, chance. Gracias por ver el video Y obviamente nos hicieron pedazos Abandarazo, drogas, sexo, la corrupción, Sodoma y Gomorra No pasó nada Pero pues armó en ese momento nuestra actitud moral de alguna manera no permitía que eso hubiera pasado en México Ola de hippies mugrosos, encuerados, rocanroleros, marihuanos Tenía que existir eso porque pues las buenas noticias no venden Bien amigos pues ya estamos casi en la recta final Y bueno por aquí chateando con mi amigo José Otón Hernández En el cual por ahí vivimos esa época muy bonita Dice que él sintoniza Él vive en Ciudad Obregón Gracias por rectificarme Y me dedico a la otorginalongía En la clínica Jalisco Y me pregunta si tengo por ahí un pariente Vicente Fernández en Fortín de las Flores Si tengo parientes pero no sé Probablemente sea por ahí Un parentesco por parte de mi mamá Porque es Aguirre Así que pues bueno Los Aguirre estamos ahora sí que regados por todos lados Y bueno pues saludando por aquí a otros amigos Que están conmigo como Alejandra Macías Está en Querétaro Ya no se diga mi primo el papito Se llama Pepe Bueno José, José Aguirre Y él vive en Chinameca Chinameca, la parte sur de Veracruz En el cual le mando un cariñoso saludo También a mi amigo que también está en el puerto Raúl Zamorano Que también por acá nos manda saluditos Y bueno por aquí grandes elogios De varias personas Que me dicen que estuvo muy bien este programa Como los anteriores que también por ahí Tuvieron la fortuna Hicimos cuatro programas Cuatro programas hablando del rock de los 60 Sobre todo aquí en México Como en México no hay dos Así que muy buena música Y vamos a seguir con este gran grupo de los Jackie Ya para terminar Y le voy a poner tantito Acerca de ese grupo que les decía De Mickey Laure No era rocanrolero Pero entró en Con una especie de tropical rolero ¿No? Tropical y rocanrolero El grupo de Mickey Laure Y sus cometas En el cual también fue muy famoso En esa época Y sobre todo que muchos se presentaban En Orfeón Agogó Y también en el programa De Loco Valdés De Operación Jajá Que muchos por ahí Se acuerdan Pero vamos a seguir con los Jackie Oyendo su música Los Jackie Que es precisamente De allá de Reynosa, Tamaulipas Tenían dos vocalistas Que era Benny Barra Que cantaba el rock Y canciones rítmicas Y José Luis Gascón Que interpretaba las baladas Y canciones románticas Sacaron un álbum dedicado A los pioneros del rock En español Con canciones como Bopotito ¿Se acuerdan? Estremecete Entre otras Y también hicieron Una versión de clásico De Los Locos del Ritmo Tus Ojos Cantada por José Luis Gascón Y bueno Tuvieron una cadena de éxitos Como Diablo con vestido azul La Plaga Sheik Lucila Ricardo en el Farol Teresa Cenizas La Niña Fresa De Día y de Noche Enrique VIII Auxilio Sonia En fin Yo creo que Bastante éxito A mí me encantaba Y me encantaba mucho Este grupo Siempre que se presentaba En Operación Jajá Lo veía Y me gustaba mucho Me gustaba mucho El ritmo Sobre todo ese ritmo Que traía el Benny Barra Quería Yo creo que imitar A este A los Rolling Stones ¿No? ¿Sí? Y más Pues en esa época Lo flaco Y delgado Y con la melena Pues más o menos Querían sobresalir Así que Vamos a escuchar Más de los Yaquis Cumpleaños Sonia Mujeriego Chica alborotada ¿No? ¿Se acuerdan? Baila Freddy Y qué les parece Hasta murmullo de amor Vamos a meterla ahí En este Segundo Eh Sesión De los Yaquis Así que Estamos con ustedes Y en un ratito Más regreso Para despedirnos Así que amigos Estamos aquí En el despertar De los recuerdos Y Y estamos Precisa Ah ya miren Me trajeron aquí Mi Mi capuchino De la charamusca Del pedergar Gracias Mireia Porque le dije Que el capuchino Estaba excelente Como ningún otro lado Aquí en 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 lo que es Tequisquiapan Cuando vengan Amigos de Tequisquiapan Recuerdenme Llevarlos ahí A la charamusca Del pedergar Y sobre todo Del pan De Ah miren También me trajeron Pancito Y pancito De nuez Es decir Del pan Del pan De queso Y el pan De nuez Que sabe aquí Mi querida Mireia Que nos atiende Perfectamente bien Así que muchas gracias Y vamos a seguir Con este tema De los Yaquis Radio Radio Tequis 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 Es tu cumpleaños Y felicidades Es tu cumpleaños Que la paz es muy contenta Es tu cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Sonia Desde ayer yo no sé qué hacer Sonia Jamás pensé Llegarte a querer Cuando ayer no te vi Yo me sentí morir Tú eres lo que me hace así sentir Sonia es verdad Eres tú Sonia Gracias por quererme Tanto Sonia Gracias por poner tu fe en mí Tú eres así Solo cantor Me haces feliz Con tu amor Sonia es verdad Sonia es verdad Eras tú Eras tú Eras tú Lo que nos da Sonia es verdad Eras tú Que no te va a estar Sortia es verdad Como la que nos da Si es lo que me hace así Software 다시 salga Si yo quiero a Yolanda, Yolanda me quiere a mí Cuando voy con ella por la calle, todos me dicen así, me dicen mujeriego Me dicen dicen mujeriego Si yo quiero a Yolanda me ame y que me ame Cuando voy con ella siempre va vestida a la monta Esa chica es dorotada, es su foto colocada Y si acaso tú la buscas, te dirá que tú me gustas Es mi chica dorotada y nunca cambiará Si la miras caminar, te pones a temblar Falta la rodilla, ay qué panchorrilla Si la llevas a bailar, baila todo dar, baila rock and roll Te baila a ti también, es mi chica dorotada Es su foto colocada, es mi chica dorotada Y nunca cambiará Este baile es muy fácil de aprender, es el Freddy's Freddy's Al mirarlo más tú lo aprenderás, baila Freddy's Freddy's Al mirarlo más tú lo aprenderás, baila Freddy's Freddy's Voy a recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor Que vivirá en mí y no morirá Te quiero decir que te quiero a ti Y nadie jamás podrá, si nadie jamás podrá ocupar amor tu lugar Escucha lo que siento en mí, quiero poder ir junto a ti como ayer Más un sueño es Más un sueño es Lo único que puedo hacer es recordar por siempre el amor nuestro ayer Por siempre, por siempre Voy a recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor Que vivirá en mí y no morirá Murmullo de amor Murmullo de amor Murmullo de amor Murmullo de amor Con lo mejor del despertar de los recuerdos Radiotex Continuamos En el despertar de los recuerdos Música agradable para sus oídos Radiotex No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Y a 40, 35 minutos de aquí de Querétaro, Querétaro, nuestra capital. Pueden llegar por Pachuca, Hidalgo, pueden llegar por Toluca, pueden llegar por Morelia, pueden llegar por San Luis, pueden llegar por Guadalajara, pueden llegar por Aguascalientes. Estamos en el mero centro geográfico declarado así por la época de Venusiano Carranza, por eso es el centro de la República Mexicana de Quisquiapan, Querétaro. Así que amigos, me dio un placer y gusto estar con ustedes y lo dejo con musiquita de los Yaqui ya para terminar y espero que la disfruten amigos. Nos vemos en la próxima y que Dios los bendiga. Radio TX Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe el rencor, y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. ¿Recuerdas cuando niños que de la mano nos gustaba cantar? Oh, yo nunca te pude olvidar, pero jamás quiero apartarme de ti. Esa canción que cantaba vos, siempre me hizo acordarme de ti. Oh, no sé si a ti te hacía acordarme de mí, de cuando éramos niños. En la luefe que juntos cantamos, en la luefe vamos a cantar. En la luefe que juntos cantamos, en la luefe vamos a cantar. En la luefe que juntos cantamos, en la luefe que juntos cantamos, en la luefe que juntos cantamos. Con una sencilla oración, con una moderna plegaria, con una canción en su voz. Con una sonrisa de ángel, sorrie que sirve a Dios. Con una alegría constante, sorrie que sirve a Dios. Con una mirada que calma, con una sencilla oración. Soy Enrique Octavo, sí señor, soy Enrique Octavo de verdad. Me casé con una viuda que, se había casado siete veces ya. Y todos eran Enrique, nunca tuvo un Juan o Bernabé. Y yo soy su Octavo, Enrique, soy Enrique Octavo y que. Segundo verso, lo mismo por supuesto. Enrique, soy Enrique Octavo y que. Soy Enrique Octavo y que. Enrique Octavo y que. Seguimos en el fallo y que. Nos vemos en tío looks, en bones, en mansiones de lufo o en una choza humilde. Buscamos en el mundo, un poco de amor. Tal vez lo encontramos, en donde hay dolor Estoy feliz de estar junto a ti todo el tiempo Mas yo quisiera estar junto a ti todo el tiempo No quiero estar sin ti, mi amor, ni un momento Yo quisiera estar junto a ti, no sería que no sería mi bien Que no sería mi bien Que no sería mi bien Yo sé muy bien que nuestro amor es por siempre Jamás, mi bien, yo dejaré de quererte No quiero estar sin ti, mi amor, ni un momento Yo quisiera estar junto a ti todo el tiempo No quiero estar junto a ti, mi amor, ni un momento Pues bien, tú piensas mal Ni estoy por ti, ni por ropa Muy pronto, tú verás Que espero aquí Yo espero a tu vecina, pues ayer la conocí Cuando tú me acababas de cortar Oh sí, oh no Es que te dije que me la ibas a pagar Ella es tan linda y tan graciosa Y sus padres tan simpáticos Y pienso que en la gloria voy a estar Ayer en la escalera cuando me iba a despedir Sus padres pronto me invitaron a pasar Teresa Cuando te pones esa rosa en la boca Recuerdo aquella vez que te encontré tan sola Teresa Cuando besé por vez primera esa boca Te quise Y enamorado desde entonces Voy Teresa No sé en verdad si tú me quieres Será tal vez que no te atreves O tienes miedo de entregar Tu amor Uno, dos, tres Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo No comprendo Lo que nos ve Yo tengo el pelo largo Y me siento bien Cuando vamos Tú y yo Por ahí Tú y yo Toda la gente No sabe quién es quién Dijamos Che, ye, 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 ye No sé Lo que nos ve Tú y yo No, no, no Debemos fijar Tú y yo No debemos oír Tú y yo Si estamos juntos Tú y yo Nada nos debe importar Mientras estemos juntos Ye, 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 ye Ye, 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 ye Ye, 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 ye Bien, amigos Nos escuchamos Hasta la próxima semana TVTX Radio En el despertar de los recuerdos Los abuelos y domingos A las ocho de la mañana Y a las ocho de la noche TVTX Radio TVTX Radio A las ocho de la mañana Voy a regalarme un cuento Y sembrarme en libertad Mi montaña y mis anés Mis mañanas y mi madre Resucitan y se van Resucitan y se van Mi frontera es el silencio Y la guerra un día más Mi batalla es el recuerdo Cada noche es mi consuelo Para empezar a soñar Para empezar a soñar Y convertirme en campo No sentir miedo No sentir miedo Solo mi fe Recuperar Recuperar de nuevo miedo Hacerle unido a mi paloma Voy a despintar la nieve Voy a despintar la nieve Y convertirme en el corazón Y convertirme en campo No sentir miedo No sentir miedo No sentir miedo Solo mi fe Recuperar de nuevo miedo Voy a despintar la nieve Hacerle unido a mi paloma Voy a despintar la nieve Y convertirme en campo Y convertirme en campo No sentir miedo Solo mi fe Recuperar de nuevo mi amor Hacerle unido a mi paloma 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 Tengo vida y vuelvo al tuyo, en mi palusa, en mi palusa de papel, 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 en mi palusa. En mi palusa, 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 en mi pal ¡Gracias! ¡Gracias! TVTX Radio TVTX Radio Con un poco de amor que tú me dieras Yo me conformaría, yo me conformaría Con un poco de ti, amor, amor Que me ofrecieras, yo te daría mi vida Mi vida entera Yo tengo la tristeza y el dolor de estar tan solo Con un poco de ti sería feliz con solo un poco No hay nadie en el mundo más que tú Que me interese Y no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo Yo ya no tengo a nadie más que a ti en esta vida Con un poco de amor puedes hacer que yo aún viva Por eso con un poco de amor que tú me dieras A cambio de ese poco yo te doy mi vida entera Con un poco de amor que tú me dieras Con un poco de amor que tú me dieras Con un poco de amor que me ofrecieras Yo te daría mi vida entera Mi vida entera Yo tengo la tristeza y el dolor de estar tan solo Con un poco de ti sería feliz con solo un poco No hay nadie en el mundo más que a ti en esta vida No hay nadie en el mundo más que tú que me interese Y no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo Yo ya no tengo a nadie en el mundo que te quiera más que a ti en esta vida Con un poco de amor puedes hacer que yo aún viva Por eso con un poco de amor que tú me dieras A cambio de ese poco yo te doy mi vida entera Un poco de amor que tú te doy mi vida entera Y no hay nadie en el mundo que te quiera más que tú me dieras No, 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 no No, 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 no I look at the world And I notice it's turning While my guitar gently weeps Every mistake we must surely be learning Still my guitar gently weeps guitar solo guitar solo I don't know how you were perverted You were perverted too I don't know how you were perverted No one allowed to tell you I look at you all See the love there that's sleeping One like a dog gently weeps Look at you all Still my guitar gently weeps guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Oh, 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 oh guitar solo Oh, 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 oh guitar solo Oh, 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 oh TVTX Radio The world is treating me bad Misery I'm the kind of guy Who never used to cry The world is treating me bad Misery I've lost her now I've lost her now for sure I won't see her no more It's gonna be a drag misery I'll remember all the little things we've done Can't she see she'll always be The only one, only one Send her back to me Cause everyone can see Without her I will be in misery I'll remember all the little things we've done She'll remember all the little things we've done She'll remember and she'll miss Her only one, only one Send her back to me Cause everyone can see Without her I will be in misery Oh, 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 in misery Ooh, 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 my misery I got something to say that might cause you pain If I catch you talking to that boy again I'm gonna let you down And leave you flat Because I told you before Oh, you can't do that Well, it's the second time I caught you talking to him So I have to tell you one more time I think it's a sin I think I'll let you down Let you down And leave you flat Gonna let you down and leave you flat Because I told you before Oh, you can't do that Everybody's green Cause I'm the one who won your love But if they'd see You're talking that way They're laughing my face So please listen to me If you wanna say mine I can't help my feelings I go out of my mind I'm gonna let you down Let you down And leave you flat Gonna let you down and leave you flat Because I told you before Oh, you can't do that 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 Everybody's green Cause I'm the one who won your love But if they see You're talking that way They're laughing my face So please listen to me If you wanna say mine I can't help my feelings I go out of my mind I go and let you down Let you down And leave you flat Gonna let you down and leave you flat Because I told you before Oh, you can't do that TVTX Radio Now somewhere in the black mining hills of Dakota There lived a young boy named Rocky Raccoon And one day there's a woman riding off With another guy Hitting young Rocky in the eye Rocky didn't like that He said, I'm gonna get that boy So one day he walked into town Booked himself a room In the local saloon A Rocky Raccoon Checked into his room Only to find Gideon's Bible Rocky had come Equipped with a gun To shoot off her legs of his rival His rival, it seems Had broken his dreams By stealing the girl of his fancy Her name was McGill And she called herself Lil But everyone knew her as Nancy Now she and her man Who pulled himself down Were in the next room At the hotel Rocky burst in And grinning a grin He said, Danny boy This is a showdown But Daniel was hot He drew fast and shot And Rocky collapsed In the corner Now the doctor came in Stinking of gin And proceeded to lie On the table He said, Rocky, you met your match And Rocky said, Doc, it's only a scratch And I'll be better I'll be better, Doc As soon as I am able And now Rocky Raccoon He fell back in his room Only to find Gideon's Bible Gideon checked out And he left it no doubt To help with good Rocky's revival Oh, yeah, yeah Come on, Rocky boy Come on, Rocky boy Do, 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 do I know where you want to get it Mmm, yeah Tonight I want to give it all to you In the darkness There's so much I want to do And tonight I want to lay down your feet Cause, girl, I was made for you And, girl, you were made for me I was made for loving you, baby You were made for loving me And I can't get enough of you, baby Can you get enough of me? Tonight I want to see it in your eyes Feel the magic Feel the magic There's something that drives me wild And tonight We're gonna make it all come true Cause, girl, you were made for me And, girl, I was made for you I was made for loving you, baby You were made for loving me And I can't get enough of you, baby Can you get enough of me? I was made for loving you, baby You were made for loving me And I can't give it all to you, baby Can you give it all to me? Oh, oh, oh I can't get enough Oh, oh, oh I can't get enough Oh, I can't get enough Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 En tus manos yo aprendí a beber agua fuí gorión que se quedó preso en tu caula Porque yo corté mis alas y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto amenado Lo que un día tú él no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro corrión caiga Pero dale De beber Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Yo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo me la quede Pero sin amarte ya Te ganaría Lo que un día tú él no será Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro corrión caiga Pero da ti De beber TVTX Radio 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 TVTX Radio